Igual que el sol Ilumina sin pedir explicación Igual que Dios Dios sos vos y es esa flor Que se durmió Ojalá 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 Y de la mentira Necesito siempre ir a la verdad De la locura a la paz Dedicarme a la libertad Ojalá 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 Somos nosotros Ecuador Somos nosotros América Latina Somos nosotros Y este mundo loco También somos nosotros Como decía Luther King Tengo una ilusión Ojalá Nuestras acciones Cada día Sean una coherencia Sean una plegaria Que todos tengan más trabajo Y libertad Que no duerman más chicos En la calle Que nos amemos Sin prejuicio Que la juventud Recobre la esperanza Ojalá Que algunos recobren la juventud Ojalá Que no nos dividan más Con banderas Mucho menos Con fronteras Ojalá Que en la costa En la selva En la montaña Y en la sierra Seamos siempre Un solo Ecuador Unido y solidario Ojalá Que la patria Grande sea una realidad Un solo pueblo Unido Por la paz Y la dignidad Ojalá 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 Que la paz En América Se llame Pan Trabajo Justicia Educación Salud Vejez digna Ojalá Ojalá Que el camino Del Inca Sea la ruta Y el camino De una América del Sur Hermana Y sin fronteras Y viva Guayaquil Viva Guayaquil Unido Que es mucho decir No hay mucho decir Viva Guayaquil Unido Viva Ecuador Unido Viva América Latina Unida Y ojalá 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 Se quede a vivir Con nosotros Para siempre Esa hermosa señora Que todos Amamos Añoramos Soñamos Esa hermosa señora Que se llama Paz Ojalá 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 Gracias por ver el video.